Y esta va para ti, mi muñeca, de parte de tu nana Sonia Hoy es tu cumpleaños, Eunice Solano Tus sueños dorados ya son realidad Tu abuela te decía que seas muy feliz Y también que encuentres tu felicidad Día 5 de marzo, en el 2003 Tú te me caíste, me sentí muy mal Con la fe que tengo y mis oraciones Mi muñeca hermosa te pude salvar Eras una niña muy tierna y muy bella Y ahora tus 18 vas a festejar Tu hermosa mirada y tu dulce sonrisa Y tus travesuras no voy a olvidar Feliz cumpleaños, Eunice Solano Muy agradecida con Dios voy a estar Por darte la vida y también protegerte Para que tus metas puedas alcanzar Marino Solano y Nereida Medina Ellos a tu lado por siempre estarán Los padres hacemos todo lo posible Por verlos dichosos y puedan triunfar Por ser tu cumpleaños mi hermosa muñeca Por eso estos versos te vine a cantar Rodeada de gente que te quiere mucho Y ahora en tu día poder escuchar Feliz cumpleaños, Eunice Solano Muy agradecida con Dios voy a estar Por darte la vida y también protegerte Para que tus metas puedas alcanzar ¡Suscríbete al canal!